Hijo de puta me toca con el certero, entonces en la batalla voy a matarte primero Porque tú solo eres un posero, tienes el flow de Carlitos y la vestimenta de un eventero Yo voy a matarme primero, el dolor va a ser profundo, porque en la batalla con tu talla sirves de segundo Por favor quieres hablar, tú de clavadas, tú vives encerrado en un cuento de hadas Cual sopa, idiota, yo no sirvo de confundo, te chocaste por un postre y te cambiaste de rumbo Tú eres un imbécil, tú eres muy absurdo, ni así pase diez décadas vas a ser el mejor del mundo Este habla de postre, tú no eres de porta, esta noche sin roche voltea parto tu torta Por favor tu talento aquí ya no me importa, mandril sin skill tu carrera es muy corta Estás hablando cagada, tú no sueltas la clavada, no importa la torta si solo quieres una tajada Tú eres un imbécil, tú eres una nada, no siento hijo de perra, batallas impreparadas Sí, y esta noche serás la tajada, porque mi victoria será compartida a mis camaradas Tú no entiendes eso, tampoco de clavadas, esto es Push Like, maldita payasada Tiempo, tres salidas, un aplauso, rap está y buena batalla Yo quiero la cabeza Durado, tres, dos, uno Qué cabrón ¿Por qué? No